Bienvenidos, bienvenidas a esta lectura. Vamos a continuar con el estudio de las emociones en la medicina china con el texto La práctica de la medicina china de Giovanni Maciocia. Dice el texto acerca de las emociones. Como se había mencionado, las emociones que se van a tratar son, bueno, ira, alegría, preocupación, reflexión excesiva, tristeza y pesar, miedo, conmoción, amor, ansia, culpa y vergüenza. Esa es como la familia de emociones que estudia Maciocia. Vamos a empezar con la ira. Dice el término ira, tal vez más que cualquier otra emoción, debe interpretarse en sentido extenso como el que incluye otros varios estados emocionales próximos como el resentimiento, la ira reprimida, el sentimiento de agravio, la frustración, la irritación, la rabia, la indignación, la animosidad o la amargura. Es toda esa familia de emociones que se dice que irrita o afecta al hígado. Si persisten durante mucho tiempo, cualquiera de estos estados emocionales puede afectar al hígado para provocar estancamiento de chi de hígado, éstasis de sangre de hígado, elevación del yang de hígado o abrazamiento del fuego de hígado. Es decir, estancamiento de chi o sangre sería levantamiento del yang o cuando se combina con calor, se dice que se eleva el fuego de hígado asciende. La ira, entendida en el sentido amplio, hace normalmente que el chi ascienda y muchos de los síntomas y signos se manifestarán en la cabeza del cuello como cefaleas, acúfenos, mareo, manchas rojas en la parte frontal del cuello, rubefacción facial, sed, gusto amargo y lengua roja con bordes rojos. Es decir, el calor asciende y se va a manifestar sobre todo en el área del cuello, la cabeza y los ojos, la lengua. En el capítulo 8 del eje espiritual dice La ira causa pérdida de autocontrol. Las preguntas sencillas afirman. En el capítulo 39, la ira hace ascender el chi y causa vómitos de sangre y diarrea. Provoca vómitos de sangre porque hace ascender el chi de hígado y el fuego de hígado y diarrea porque induce al chi de hígado a invadir el vaso. Es decir, se repercute internamente en todos los movimientos del hígado, se vuelven excesivos. El capítulo 3 de las preguntas sencillas dice La ira grave daña el cuerpo y el chi. La sangre se estanca en la parte superior y la persona puede sufrir un síncope. El efecto de la ira en el hígado depende por una parte de la reacción de la persona al estímulo emocional y por otra de los factores concurrentes. Si la ira se reprime provocará estancamiento de chi de hígado, mientras que si se expresa causará una elevación de yang de hígado o abrazamiento de fuego de hígado. En una mujer, el estancamiento del chi de hígado puede llevar fácilmente a éstasis de sangre de hígado. Si la persona sufre también cierta deficiencia de yin de riñón, por ejemplo un exceso de trabajo, desarrollará elevación de yang de hígado. Si por otra parte la persona tiene una tendencia al calor, por ejemplo por consumo de alimentos calientes, puede ser también tabaco, alcohol, café en exceso, tenderá a desarrollarse abrazamiento de fuego de hígado. La ira no siempre se manifiesta externamente con arrebatos de furia, irritabilidad, gritos, rubor facial, etc. Algunas personas pueden sentir ira en su interior durante años sin manifestarla nunca. En concreto, la depresión duradera puede deberse a ira reprimida o resentimiento. Como la persona está muy deprimida, puede parecer sometida y pálida, caminar con lentitud y hablar en voz muy baja. Signos todos ellos que se asociarían con agotamiento de chi y sangre derivado de tristeza o pesar. Sin embargo, cuando la causa de enfermedad es la ira y no la tristeza, el pulso y la lengua lo revelarán con claridad. Entonces tenemos esta situación en la que la persona no manifiesta la ira hacia afuera y aparenta ser una depresión causada por tristeza, pero puede ser por ira reprimida. El pulso será lleno y pequeño y tenso y la lengua roja con bordes más rojos y se aburra amarilla seca. Siempre la lengua en los bordes revela el estado del hígado y si es amarilla la capa de la lengua habla de calor en el interior. Este tipo de depresión se debe muy probablemente a resentimiento de larga duración, a menudo dirigido hacia un miembro de la propia familia o con el que el paciente convive, puede ser quizás en el ambiente laboral también. En algunos casos la ira disimula otras emociones como la culpa. Algunas personas pueden abrigar un sentimiento de culpa en su interior durante muchos años y tal vez no puedan o no quieran reconocerlo. Entonces usarán la ira como una máscara de su sentido de culpabilidad. Por otra parte, existen algunas familias en las que todos sus miembros están permanentemente enfadados. Así sucede más a menudo en países mediterráneos como Italia, España o Grecia. Es como una forma de ser, de expresar permanentemente hacia afuera las emociones. Está culturalmente más aceptado, dice, comparado con Oriente. En estas familias la ira se usa como una máscara para ocultar otras emociones como la culpa, el miedo, la aversión, a sentirse controlado, la debilidad o un complejo de inferioridad. Cuando así sucede, es importante ser consciente de esta situación ya que no se deberá tratar la ira sino el trastorno psicológico y emocional subyacente. Es decir, tenemos que ver qué hay debajo de esa ira que está ocultando la ira como está en lo superficial. Hay que ver qué es lo que está ocultando. En algunos casos la ira puede afectar a órganos distintos del hígado, especialmente el estómago. Puede verse a chi de hígado estancado que invada el estómago. Tal situación producirá más probablemente si el enfado tiene lugar a la hora de comer. Es decir, hay que cuidar en el ambiente cuando la persona está comiendo, que no se produzcan discusiones porque el hígado afecta estómago y vaso. Lo cual puede suceder si la comida familiar da ocasión a una riña regular. También sucede cuando se da una debilidad preexistente del estómago, en cuyo caso la ira puede afectar solo al estómago sin afectar siquiera al hígado. Es decir, el hígado convive con ese estado de ira de forma normal, pero si el estómago está débil, en el ciclo de control hay un sobrecontrol o presión, pero es más por debilidad del estómago que por exceso del hígado. Si el enfado se produce en general una o dos horas después de la comida, la ira afectará a los intestinos y no al estómago. Así sucede, por ejemplo, cuando se inicia una tarea estresante y frustrante inmediatamente después del almuerzo. En este caso, el chi de hígado estancado invade los intestinos y causará dolor abdominal, distensión y alternancia de estreñimiento con diarrea. Finalmente, la ira, como todas las demás emociones, también afecta al corazón. Este es especialmente proclive a resultar afectado por la ira, también porque desde la perspectiva de la teoría de cinco elementos, el hígado es la madre del corazón y a menudo el fuego de hígado se transmite al corazón para dar lugar a fuego en el corazón. La ira hace llenarse al corazón de sangre impetuosamente. Con el tiempo esto conduce a calor en la sangre que afecta al corazón y por tanto la mente. El calor genera inquietud mental, o sea, la persona está en estado de excitación, exaltada. La ira tiende a influir en el corazón, especialmente cuando la persona hace mucho ejercicio o tiene muchas prisas. Ejercicio, el exceso de actividad, cuando hace mucho ejercicio es personas que están entrenando permanentemente o están apuradas, están generando esta actividad de los tendones del hígado que se calientan y esa ira después o ese calor va hacia el corazón. Así, la ira puede causar estancamiento de chi de hígado o elevación de yang de hígado. Cuando se aconseje a los pacientes cómo abordar la ira, deberá observarse si la ira ha sido provocada, o sea, ha provocado un estancamiento de chi de hígado, de modo que expresarla puede ser provechoso. Pero no siempre. Es decir, no hay que generalizar que hacer una catarsis de la ira siempre va a ser beneficioso. A veces puede ser perjudicial. Dice, sin embargo, si la ira ha dado origen a elevación de yang de hígado, la expresión de la misma normalmente no servirá de ayuda demasiado tarde y expresar ira de manera forzada solo conseguiría una elevación aún mayor del yang de hígado. Dice Masiocia. En mi opinión, en los libros chinos se ha prestado una atención excesiva a la ira como causa emocional de enfermedad. Creo que se debe en gran medida a la influencia del confusionismo en la medicina china. Un aspecto muy importante del confusionismo es el énfasis depositado en la armonía social, que según sus seguidores comienza con la armonía familiar, que a su vez se basa en el rígido respeto de la jerarquía de la familia. Por ejemplo, el hermano menor obedece al mayor, la hermana al hermano, todos los hijos a los padres y la mujer al marido. Cuando cada miembro de la familia y la sociedad asume su propio lugar y funciona en la familia y la jerarquía social, es decir, tenemos el emperador, el ministro, el señor, etc., el general, entonces reina la armonía familiar, social y política. Esta es una idea que a veces no la tenemos tanto quizá en Occidente, está un poco más, tenemos otros órdenes en las familias, pero la teoría confuciana es que manteniendo el orden en la jerarquía familiar y social, era como se lograba la paz en el reino, se decía. Es fácil observar que la emoción que más amenaza el orden establecido es la ira, porque esta emoción puede conducir a las personas a rebelarse. La influencia de Confucio en la medicina china explica, en mi opinión, que la ira ocupe un papel tan predominante entre las causas emocionales de la enfermedad. La ira hace que el chi se rebele, es decir, vaya en la dirección incorrecta. Acá hablamos de la dirección de movimiento natural de cada energía. El carácter chino para chi rebelde es ni, que significa rebelde, contrario, enfrentarse, desobedecer, desafiar o ir en contra. Resulta sencillo vislumbrar la naturaleza social de este movimiento patológico del chi. De hecho, lo opuesto de ni es shun, que en la medicina china denota el chi en sentido adecuado y correcto. De nuevo, es fácil comprender la implicancia social de este término, que significa estar de acuerdo en la misma dirección que obedecer o ir en consonancia, actuar con sometimiento. En lo que respecta al estancamiento del chi de hígado y la ira, existen dos cuestiones que han de considerarse. En primer lugar, la ira, en mi opinión, se ha sobrediagnosticado como una causa emocional de enfermedad. En segundo lugar, el estancamiento del chi no procede siempre necesariamente de la ira y por tanto puede afectar a órganos distintos del hígado. Yo lo interpreto más bien como que a veces hay un nivel de ira natural que el hígado puede tolerar, pero que en general no va a afectar al hígado en sí, sino va a estar afectando a alguno de los otros elementos. En problemas emocionales, el estancamiento del chi puede afectar especialmente a los pulmones, el corazón y el vaso. Se sigue que cuando diagnosticamos estancamiento del chi en un paciente, no debemos suponer que se debe necesariamente a estancamiento del chi de hígado y a la ira. La preocupación, la tristeza, el pesar y la culpa pueden provocar estancamiento del chi en los pulmones y el corazón. Los síndromes de estancamiento del chi en los pulmones y corazones, bueno, los vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar si el estancamiento del chi se debe a hígado u otro órgano? Bueno, aparte de la diferencia en los síntomas, el pulso es un factor de diagnóstico importante. En general, el estancamiento del chi de hígado tiene un pulso pequeño y tenso en todas las posiciones, o sea, no es largo, no ocupa las tres posiciones, sino que es más bien como corto. El estancamiento del chi de hígado a otros órganos tiene un pulso tenso solo en la posición de ese órgano, es decir, el pulso tenso se asocia al estancamiento del chi. Tenemos que ver, por ejemplo, las tres posiciones, tenemos la mano izquierda, corazón, hígado, tenemos riñón también, riñón yin, o pulmón, vaso y riñón yang en el lado derecho. Tenemos que ver dónde está tenso, dónde va a haber estancamiento en ese sentido. Los pulmones ofrecen un buen caso sobre la cuestión en estancamiento del chi de pulmón. El pulso de pulmón es a menudo tenso, muy ligeramente, teniendo presente que el pulso de pulmón debe sentirse naturalmente como un poco blando, y por tanto tiene lugar únicamente un cambio muy pequeño para hacerlo tenso. Es decir, es muy sutil igual el diagnóstico por el pulso, pero nos puede llegar a entender que el estancamiento del chi no necesariamente va a estar asociado con el hígado, que es la posición guan, media, en el pulso izquierdo, sino que puede haber estancamiento en algún otro órgano que esté afectado. La contrapartida de la ira, en términos de energías mentales, es la potencia, el dinamismo, la creatividad y la generosidad. La misma energía que se disipa en arrebatos de furia puede dominarse para conseguir las metas personales en la vida. Probablemente por este motivo se dice que la vesícula biliar, estrechamente relacionada con el hígado, es la fuente del valor, sería el coraje, la valentía. Una vesícula biliar fuerte confiere el valor para tomar decisiones y cambios en la propia vida. Este aspecto de las funciones de la vesícula biliar está, de modo obvio, estrechamente relacionado con el hígado y la almeteria. Si la sangre de hígado presenta deficiencia, existe miedo. Por tanto, si la sangre de hígado es abundante, la persona no tendrá miedo y sabrá tomar decisiones. Yo agregaría también que, desde el punto de vista taoísta, la virtud que se dice que naturalmente tenemos o podemos acceder del elemento madera es la benevolencia, la compasión, como acá se muestra, generosidad o amabilidad. Entonces, a veces la ira se puede canalizar haciendo, como se dice, obras de bien, ayudando a otros para que no se transforme en una frustración que termina dañando. Es como las personas que ante una injusticia, yo siempre uso este ejemplo, ante una injusticia, por ejemplo, se ponen en acción y participan en causas de voluntariado para poder canalizar esa energía que de otra manera se transformaría en una frustración muy grande. Bueno, hasta acá con esta lectura. Si les interesa saber más acerca del tratamiento de condiciones mentales y emocionales en Medicina China, los invito a sumarse a la formación que estamos dando. Me escriben para saber cómo acceder a ese contenido. ¡Gracias!